Llegando a la escuela amor y encontrándome eso ¿Cómo ves? Acá hay una serpiente va Ya le vi la carita No sé si le doy un pisotón O qué pex Porque no traigo ni machete Bueno hay un machete en la dirección a ver si no se mueve Ahorita voy a ir a traerlo A ver si me espera Ojalá y no se mueva